Si se alejo, pero que vivan, que vivan los amores prohibidos Cuando te pienso amor prohibido, que no declino, porque pienso yo Que tan solo te has ocultado, como se oculta y vuelve y sale el sol Las cosas que dejaste aquí, tan grande adoración así Cuando te pienso corazón En este salto, tus sueños me abran de tu vida, que corremos cerca de ti No sabes que por ti camina, mi alma sin tregua y sin fin Muchas cosas ya cambiaron, tu calle no es la misma ya Y en cambio el tiempo no ha pasado, por este viejo suspir Cuando te pienso corazón Que me domina la ilusión, todo es tu ilusión Por quererte tanto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! Y sin miedo te amo Como digo yo Que vivan Que vivan los amores prohibidos Los que no se publican Los que no se publican Los que no se publican Y los que no se publican Cuidado mi amor Pero que viven los amores nuevos Porque los viejos ya pa' qué Los han olvidado Hace rato Mucho rato Estoy oyendo tus canciones Los lindos son de que solías cantar Porque por muchos que pudieran No me revive tu amor Tú sabes por qué he sido así Difícil y triste de amor Que todo quiso tras creer Cuánto te pienso corazón Baby, no corazón